Seguimos esperando por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera, Successful Boy sale a dominar los primeros 100 metros, cabeza al frente Increase My Income, ataca afuera y se establece la lucha entre estos dos. Unos cinco cuerpos más atrás quedan luchando la tercera posición, Native Rism, Trust Me y a la parte de afuera National Fly. Sigue la lucha por la delantera cuando entran en la recta lejana, Successful Boy a la parte de adentro afuera, Increase My Income. A cinco cuerpos Trust Me, solo ahora en el tercer lugar, dos cuerpos más atrás, quedan luchando ahora el cuarto lugar, National Fly y Native Rism. Se acercan al poste de los 800, sigue la lucha, a la parte de adentro Successful Boy, media cabeza al frente, Increase My Income al segundo a tres y medio, Trust Me en el tercero, a dos en el cuarto. Sigue Native Rism con un cuerpo ahora sobre National Fly, se acercan al poste de los 500 metros finales y Successful Boy, cabeza en la delantera, Increase My Income al segundo a cinco cuerpos. Se ha quedado en el tercero, Trust Me, entrando en la recta final sigue la lucha, Successful Boy mantiene el pescuezo en la delantera, Increase My Income. Para el segundo lugar aquí en los 200 metros finales, Successful Boy se despega en la delantera con dos cuerpos, Increase My Income para el segundo, Trust Me, se rindió hace rato en el tercero. Aquí está ganando fácil, Successful Boy por casi cuatro cuerpos segundo, Increase My Income para el tercero, Trust Me, luego Native Rism y último National Fly.